Después de 67 horas del derrumbe que prácticamente acabó con una ciudad al sur de China, apareció una luz en el camino. Un joven de tan solo 19 años de edad, Tian Xeming, quien estuvo enterrado por casi tres días, había quedado entre los escombros tras el deslave del pasado domingo 20 de diciembre en la industrializada Shenzhen. El joven, quien fue hallado con vida, al parecer era uno de los trabajadores de dicha edificación. Aunque es un hecho esperanzador, los socorristas advierten que Xeming presenta graves signos de deshidratación. El alud que se produjo en un parque industrial de Shenzhen hizo colapsar 30 edificaciones más con sus ocupantes. Las autoridades no han dado una cifra oficial de muertos, pero se estima que hay más de 90 personas desaparecidas. Sin embargo, luego de encontrar con vida a este joven, a las 4 de la mañana de este miércoles entre los vestigios de ese edificio, los grupos de emergencia avivaron la esperanza de encontrar más personas con vida, por lo que más de 1.500 bomberos y aproximadamente 3.000 rescatistas continúan en la búsqueda de personas y limpieza de escombros. Es importante resaltar que la tragedia se desarrolló luego de fuertes aguaceros que se presentaron en esa área de China.